La jungla No, tío, ¿por qué me ha matado un bot? Tan difícil es que me quede quieto y que no me mate nadie Por favor, estoy quieto, bot Nacho, te paso una foto de mi cena, tío Wow, tío, increíble No me digas si es comida Madre mía, el justice El justice me ha pegado una hostia ¿Qué es? ¿Un jabomito de eso? Un jabomito, vamos Porque eso está asqueroso Quien te han ido a la fábrica y ha dicho es ¿Sabes lo que está asqueroso? Tío, una cabra recién sacada Quien te han ido a la fábrica y ha dicho es falta cabra, ¿sabes? Hay uno en punto, de alfa, por si me interesa Pues mátalo y déjate de llero tanto Lengua Es imposible, tío Es imposible, lengua ¿Y el qué? Igual A la hora, compa Madre mía, aquí tienen los putos hacks Ya estamos Los hacks, ya estamos ¿Sabes? Sabes que aquí en frame varían con más facilidad, ¿no? Que Que soy buenísimo Que soy buenísimo, Dios mío Esto es como el parchi Esto es como el parchi Y si pones, si traes 6 seguidas te vas fuera Pues igual traes 6 seguidas te pongo No lo sé Que soy muy bueno, tío, ya está ¡Está aquí! ¡Está aquí, haga ruido! ¡No! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Otra! Y está Y está baneado ¿Te imaginas que le borran todas las cuentas? Todos los juegos de la cuenta de Steam No me arreiría nadie ¡Bueno! Último cargador Ya no, ya No quiero empezar con uno menos, ¿sabes? Nos hemos pasado tela con ella, ¿eh? No quiero empezar con uno menos Sí Sí Te van a banear Te van a banear Te van a banear No, nada Pero acá disparabas Pero si no había, si no hay tantas personas Si no han... Es la bola, bola Va a darle un poquito de ventaja, vamos De coq, Balboa Estamos aquí con la mamada Balboa Me creía que... No sé por qué no vamos a empezar la partida Me creía que ponía la mamada Balboa, tío No sé su mente perversa Necesita echar a tu gente ya Me ha hecho un falla, tío 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 ¿Casamos con quién nos metemos? Que se ha unido ¡Iba! ¿Qué? Todos los jugadores se han conectado La partida comenzará en 60... Yigun2 ¿Cómo se llaman a la que te gustaba? Esa de... Ah, María Mitra Me ha apoyado al final Se llamaba movimiento naranja De cintura para arriba, María José De cintura para abajo, María, ¿verdad, Nacho? ¡Adiós! No, es que estos son gilipollas Y un día jugando, pero... Hace ya como... Hace 80 millones de años, ¿no? Dije que... Eh... Estaba saliendo con una niña que se llamaba María Y estaba jugando al rock en línea, ¿sabes por qué? Dije Mario y ya empezó con las gilipallazas, ¿sabes? Claro... Nacho no comprende aquí cualquier error Ya es un... es castigo impediato, ¿sabes? Sí... Sí, mira... No, Killlan tiene cabra de verdad Es lo que cree que quiere echar la culpa I go long I go long I go be with Nacho... Uno I go I go, I go, ¿sabes? I go, I go, nos vamos a rusia Por favor, que te metan una mocha No, no... La vida real, ¿sabes? No, se va contigo, José, venga, te lo encargo Te lo regalo, ¿sabes? Vale Inforex Aquí es larga, es larga, es larga Maybe long, I don't know, Thor Corte, tío Que sé que le he he inventado, ¿sabes? Hola, tú es... No, a la pestaña es la loca Bueno, es que has mandado la mira cuenca, ¿sabes? Y a Frank Garagher me da toda la vuelta Pecho reventado al Pedro Ferreira Vale, hay uno en larga Y ya está Venga, Frank Ahí, ahí, a la matrícula Que sepa quién manda Madre de Dios, bendito No, no tiene manos Frank Madre mía, van los premios Dame el pecho Guau, guau, men Men, si tenemos que valorar la liga ¿Qué quieres que te ha hecho eso? ¿Qué hacemos? Pues lo mismo que antes Me compré una 6-7, mamá Pero ganando, eh Es que Carlos le ha metido en los gestos Y claro, ha sido un declive total, ¿sabes? El Azul se ha quedado quieto Pues el Justicia tiene menos pin que tú Más pin que el payaso Se ha vengado el cabrón Solo es uno, eh El Garagher se ha quedado FK Me parece a mí Mirando al muro Hostia, que peste Que mal huele aquí Uff Tú, tío Acabo de campeón, pero igual falta de a ti Tú, tío Cabrón, la Gali Nada, tío, no gana nada Porque el Rocky Balboa esto, de mierda Su pin, 121, tío Qué es lo que pico Entonces, pa' que apoyas con la tabla jugada, tío ¿Qué se viene a este pin? ¿Quién? Ah, es el Galagher El Galagher ¿Casa, no? Lo mismo, pero ganando Pero eso no va a funcionar ya, dice Navey Hemos perdido, ná, tú ven pa' acá Tío, yo que sé, ¿qué te digas? No sé Intento subir la mola de alguna manera No, sabes Vienes por aquí, Nacho Si, es un tipo muerto, tú Bravón Nada, tío, me han reventado Joder, me he robado allí ¿Qué ha pasado ahí, tío? Pues que han entrado los cuatro No, los hondidos, esto ¿Las dos que no, tú? Y le he dado en el lomo 64-4, tío No iba mejor sin el Prime, ¿eh? No iba mejor con los hackers, ¿no? ¿Dónde está tu cono? Es que hay que la saque, ¿eh? Me ha caído a ti, te me ha pegado a una voz Me ha caído a ti, ¿eh? Te he dado de chupadita, hombre Mira que te vuelve con jajaja, ¿sabes? Ojalá Ojalá Me ha pegado Era meterle, era meterle, era meterle patas al router eso, ¿eh? Oh, cabrón, has que ir la caja, betty Venga, cedra, ¿no? Qué idea de tu madre Madre Puchero Puchero Madre Es lo que es el puchero, Nacho Ha vuelto ahí Ha salido, tío Cálate, tijero Calate, tijero Como si no hubiese... Bueno, tiene el mismo pira Así que no es un cero, ¿sabes? Y se pira ¿Se ha ido? Sí, se ha pirao Sí, se ha pirao Pues ya estamos, chavales Van por corta, ¿eh? Corta, corta, corta Cuidado Larga, 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 larga Larga también Uff, uff Pues nada, bro Depende de vosotros Vaya suerte, Nacho Ha recogido Ha recogido un nabo Que la has matado con la última bala Bueno, ha gastado No sé cómo te gusta la UMP, tío Es que es malísima, tío ¿Te ha caído una UMP o con algo? Rural, eh... eso Si, le has gemintao, tío Rural, de pueblo como yo, jajaja Soy de pueblo, Beti Quita ¡Oh, no, no! ¡Me cago en un perrito a madre! La p... Dime que la ha cojado 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 la p... Se ha caído la p... Se ha caído la vp nueve... Ah... La tira ahí al lado ¿Sabes cómo es Flames y que ha caído, ¿sabes? Uff Joder, le estaba diciendo al bot que se quedara quieto Voy... Voy pa' la arga Verde Verde ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Que te vaya corta Pero es que yo siempre defiendo la arga El low-shake mid Oh, el defensa B Pues nada, vete tu a prau, Nacho Ve con Hossu No, no, si, yo estoy con el guini Poco, ahí está medio Perdón, sí Medio, eh, medio, medio Sí, sí, han cruzado la puerta ya, sí Eh, corta, corta, bomba corta 88 en 4 Bomb short, bomb short Bomb short, bomb short Está a un tiro No, miren ¿Te han deñao o qué? Vigíame larga Vigíame r... ¡Lo dicho! Corta los dos, tú Tiene uno a un tiro y el otro no hace cuanto Tú, tío Joder, cala que tío Ha perdido la UFANAT Tú, tío Tú, tío El Frank gangrena, tío De mierda A un puto tiro se ha quedado Mantiene suerte, puede hacer bandas de espera para decir el cabre Ya tenemos lo mismo A las 6 de la mañana, eh Vamos, Kirlan ¿Qué o qué? Tiene tu aporte que llevo un Kirlan aquí Kirlan, mata a tres Mata a los dos Me gustaría, pero no soy tan bueno Posiblemente medio, eh Ah, no, aquí Hay uno, eh Ya, ya, he visto la bala He escuchado el tiro de la DSR y la AK Joder, me han revistado tú Bueno Hay uno, hay uno más Cómele, 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 que tiene WP Oh, está tocado A menos 40 Te la juega, te la juega Vicar con Corre, corre, Nacho, corre, corre Lo tiene entretenido Carlos Oh, puto lag Hay otro, hay otro, hay otro en medio Osu, lo tiene entretenido Dispara de Nacho Buenísimo ¿Cómo WP? ¿La quieres tú, Josu? No, en un momento ha recargado como 32 veces el arma Carlos, ¿la quieres? Carlos Eh, ¿qué dices, Josu? Nada, que mi personaje como en 5 segundos ha recargado 32 veces el arma, ¿sabes? ¿Sabes cómo ha bugueado? ¿Qué te pasa, güey? ¿Qué te pasa, güey? Cuidado, eh No le ha dado una WP en corta, cabrón Qué confío Bravo Hay manito Hijo de puta En la puerta, tío Voy, guys, voy Puedo creer, tío, que hay una raga y se pone ahí, tío Por corta lo mejor, Nacho Sí Imagíname la raga, yo lo doyó corta Está Nacho larga ya Y el Frank a la calle está de momento Tranquilombrado Por corta aparentemente no viene nadie Me meto en pit, eh Tengo loco, tío Solo uno, eh, solo uno No viene, no viene 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 Creo que lo has visto, eh, Carlos Ahí al fondo Me parece que lo has visto en plan de refilón Vamos a ver la cámara del Galaguer Vamos a ver la cámara del Galaguer Vamos a ver la cámara del Galaguer Sabía que lo habías visto Efectivamente Madre mía, tú Me cojo la P90 y hago un Kirlan, ¿vale? Vale Déjame, corta Déjame ir delante, Kirlan ¿Tu primero? Sí Te voy corta, venga Te voy corta, venga Te voy corta, venga Dere con Nacho Sí, bueno, a lo mejor me revientan, pero... Por lo menos que haya uno descendiendo, o sea Info Claro Venga, tío Larga, larga Es que esto es impresionante, tío ¿Cómo siempre me revienta? No Bomila en short Eran dos cortes, Kirlan Corta, he cortado muchas cortas, Kirlan Torta, todo Torta, todo Torta, todo Sí Y dos Oh, tío, pelagueaba Impresionante ¿Cómo? Alá Sí, sí La rodilla Sí, sí Es que me parecía haber visto sangre, ¿sabes? Sí, sí Que le ha dado la rodilla Mira, algo Sí, ay, a la hora no existí Vale, Kirlan Te queda el tocado y el otro Y el otro ¡Ve corriendo para allá! ¡No, eso son fighting! El último... Estarán bravos, seguro. El último es el que lo ha reventado, el... No, el del pie es el que acabo de matar. Veo, veo, vea, Carlos. ¡Tiempo! La pichola. ¡No! ¡Tiempo! 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 ¡Es que era el tocado! ¡Me cago en la puta! ¡Es que era el tocado! ¡Es que era el que le había dado en la rodilla! ¡Me cago en la puta! A ver te ios echando hostia. La NG me metió en fosil y a aguantar ahí, ¿sabes? ¡Suscríbete! ¡Drop! 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 en la zona de la archo Buf, me has salvado la vida Ya Es bravo probablemente Ah, ¿No estás poniendo? ¿Es aquí? ¡Al otro lado de la archo! ¡ACHO! ¡Que cojone! ¡Cúbreme, cúbreme, cúbreme! 7 segundos Dispara, dispara 4, 3, 2, 1 y 4 8 Es una pena que no me vaya bien Eh, ¿Hola? No lo he visto Te lo juro, ¿No lo he visto? No, sí, está claro que no lo has visto Toma, eh, ¿Qué es lo que haría el acá? Oh, Dios, tú Madre mía Está claro que no lo has visto, Nacho Pero bueno, no pasa nada Problemas visuales La ha hecho ¡Muvi, muvi! Jugamos en medio, eh Ten cuidado, Carlos Si te vas para atrás te tiro fuego, eh Que bien Hay otra en corte Vaya que la nada me ha colado, tú Vaya que la nada me ha colado, tú Yo de verdad, el puto Q7, tío Me quedo yo en larga, y me quedo yo en larga, tú No, si es que ha sido yo por pulsear, tío Nunca me acuerdo que estás detrás de la puerta, el campeón nos nota, tío Ah, que ha... ¿Me lo habías dado? Maldito Q7 Que perrillo B-tonal, bombis B-tonal ¿Dónde? La bomba en bravo, ya, Nacho ¡Miet! ¡Ah, que medio! ¡Sopa! Dios, tío, le he pegado A Nacho ¿Qué? Me da casi por... Pfff Vamos, que está saliendo bien ¿Lo has dicho? Llego, archip, short Dama, dama Dama, dama El tío se te entrecorta muchísimo, es que no te he oído literalmente Guau No veo nada, hay que irla Vete, 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 vete Me voy yo a... me voy yo a controlar al medio, eh Un matar al medio, sí Quizás uno coming short Puede ser, venga, la queda bravo, eh V para allá, eh Venga, tío, me entra piqueando con la VP, tú Ahí... es que... Están en oscuro y en medio, eh, tú Venga, está perdiendo esta rueda O sea, 99, tío Más alfa, eh Este pavo es más malo, tío Pedro Ferreira se ha venido a la fuerza de revista Nunca se ha ido Sí, tío Se había ido Se había ido No, tampoco No, creo que se ha ido Se había ido La han matado al príncipe esa... Ha hecho un si pero no va a ser Claro, un ki... No, no... déjale Déjale que más da no por problema muerde corta buenísimo tengo yo medio tengo yo medio buenísima ¿qué dices? ¿te has hecho un con la otra? ¿y la bomba tú? que no es un WP ¿la has cogido? ¿qué cojones tío? ¿lo que hiciste? voy a larga me voy a cortar ¿eh Kirland? me voy a letú es que aquí me presiona muerto hay otra más en corta muerto muerto bueno pues ya no ya no te ayudo la humana está aquí jodete cabrón jodete tonto creo que tiene que estar en medio no la he escuchado está en su rapón vamos a joder eso buenísimo yo con la triple vienen siempre corta me llevo ya un par de rondas que no hago nada tío Kirland busteame busteame y corta tú voy bueno corta no buenísimo ¿llegas o no? sí, sí, ya estoy larga cuidad me viene uno corta ha entrado ya son dos son dos me he quedado sin balas dios mío me he quedado sin balas están los dos tocados están los dos tocados la bomba larga vete para atrás qué pena qué pena de dios ayudo vete, vete, vete vete muerto corta ahí, corta ah, no, eres tú no, es el guiri es el guiri de cara que es con un joder bueno tú, corta corta somos una hora de gracia o man ¿quieres que te guste? ah, no, va a larga vamos a hacer lo mismo Kirland no, al momento parece que estamos haciendo bien de momento a ver si me dejan moverme pero Kirli que nos ha tocado a veces que al menos nos juega en equipo por lo menos juega en equipo yo no digo que mate en la larga eh, vale me han matado en corta tú, corta vete, corta vete, corta vete, corta vete, corta vete, corta tú no, el Kirland ten cuidado que hay uno pusiendo en su respawn hay uno aguantando en su respawn a la derecha ten cuidado 8,69 entre tío el puto justices es que no tío vete vete tu alfajoso wow la pasa al lado tío la pasa al puto lado mierda corta short 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 hay que regalar que vaya por lo menos lleváis un par pero lleváis un par de puntos lo has visto ahí arriba me ha dado, ¿sabes? fight fight eh, frank fight ahhh ahhh que malaba tío joder 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 que era la última ni puro mundo estoy llorando joder 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 más corto creo si quien sabe llevar la mochaLE primero si no well hay otro más más en punto Bueno, que me pasa, ganando una ronda de pistolas, matando yo, ¿qué ha dicho? Intento ganar yo oscuro, eh, pero no prometo nada Lo han reventado la moto, casi nada Lo han reventado, tú Por persona, eh, ojo que se nos lia Uno confirmó que está a la mitad Se nos ha liado, tú Que mojoso ¿La puerta o qué? No, 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 está en punto Bueno Acabas de coger el ramo y la has pegado a todos Según momento ¿Por qué salís hasta aquí? Si no ponés ahí, a mi me han metido pasando las buchas ¿La M7? Si, esta es mi arma favorita, tío Ahí está el M4 ¿Te tiró una clase? O sea, ¿qué arma? ¿Qué sitio? El M6 es mi arma favorita, tío Junto con el M4 ¿Cómo te has cegado, tío? No hay nadie, tengo nadie Dame una bomba, dame una bomba, Carlos Pa' dentro, tú, pa' dentro Voy corta ¿Voy yo o no? Corta, corta, corta Tocado, eh Voy yo, voy yo, puseo No, ese era mío Buena, buena entrada Voy yo, voy yo ¿Dónde está tú? Buenísima Debes que quería quitar a Nacho Nota que lo he dejado yo blandito, ¿sabes? Soy tú, blandito He metido Sí, blandito Que no te has hecho ni la asistencia Raspi Ok Esta no responde Que sea Raspi, ¿sabes? Ajá Es que está tan bueno ¡Fa! Tiraos flash y entramos, ¿eh? Mira, hermano, acá es que echamos una partida, ¿sabes? Al Warhammer, porque es de buena gana Dice que a ver si le pegas una paliza al Warhammer Me conforme, ¿sabes? Ah, a chingera Y me meta, tú Ah, joder, su hijo Todavía está Nacho jugando al Warhammer Hija, planta Planta Oscuro, eh, oscuro Oscuro ¿Qué dices, tío? Compa' No te rayes, no te rayes Estoy en puerta, eh Be careful Dark, dark Este pavo es todo malo Es malísimo ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Oscuro, ¿es posible? ¿Quieres el P90, Nacho? ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! No, tengo pasta de tal manera No, si no lo iba a coger ¿Me voy a coger a WP? Go away for love ¿Me cojo WP? Ok, Felizing for me Que Felizing que aguante ¡Feliz Navidad! Dame una bomba, el naranja No pasa nadie, eh Está todo alfa, tú ¿Uno? ¿Uno bravo? No, cala que el cago A ver, eh Hay uno bravo, nada más, eh Cala que yo ya estamos casi Casi la bandera Que puta madre, el dios Ten cuidado, eh Que yo no he visto Si tengo gente detrás, Carlos Voy a cortar Voy a cortar Con planta pa' largo Está en CT, está en CT Nooo, cabrón Quería petarlo con la granada Suf Si, she lost ¡Alajuakbar! Ah, pues no, no me ha servido 19 en uno Está en CT, el CT el último A menos... A menos 20 ¿Quién le dará? ¿Quién le dará eso? Joder Es un impaciente Agonía Es que eso es lo que era Un agonía ¿Qué te pasa? Coño Hablo, sabe Eh, ¿qué me han dado? Ok El... El sida Larga de alfa Tomo, take smoke Buah, tengo el pique El pique El pique El pique, el pique Un healing Blanca de alfa Un bravo Tres bravos Uno medio ¿Dónde ibas, payaso? Tú, tú, tú Que no han entrado por el humo, por el humo Eh Corta, eh, corta el último, creo Corta y larga No me da tiempo Ay, Dios, lo siento ¿Qué ha pasado? ¿Cómo se va a cobrar por el humo? Lo siento, lo siento ¿Qué pena? ¿Cómo se ha metido por humo? También es que uno me ha piqueado con la UPS Sí, sabes, entro por el humo con un loco, tío, chaval No me hago la gueta al mar ¿Qué haces? Go, Biong Go, Biong Go, Biong Corta No hay ching, short ¿Qué haces, monstruo? No, bravo No, 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 no No, 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 no No, 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 no Biong Hay uno, hay uno Uno confirmado Ahí están las cajas De la derecha de estos Tú, José, con cuidado Solo he visto uno en bravo, eh Solo he visto uno ¡Sistea, cabrón! Claro, ahora tengo yo la culpa Que te mantengo una pena Pero cabrón, si te ha venido De frente, ¿sabes? ¡La contra de la derecha! Sí, 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 lo he visto, lo he visto Y va como la que hago Arrastrado, eso era como muy extraño, ¿no? ¿Lo has visto? Hay uno en medio que luego es Vete, cuidado Yo es que lo he visto Apuntando a la entrada Y de repente Como que ha desaparecido un segundo Y ha vuelto a aparecer apuntando a ti, ¿sabes? Sí, sí Eso es lo que me ha parecido Lo que me ha salido Bueno, ahí están todas las bombas, tú Intenta llevarte a un par y ya está ¡Derecha, derecha, tú! ¡Ostión! ¿No la oí yo con la U-T? Bueno, ve que no oí yo Vamos, alta, larga ¿Dónde has dicho? ¿Tú que te crees? ¿Yo soy el mafro aquí, o qué? ¿Tú que te ha llevado ahí, por lo menos? ¿Eh? A ver si crees que yo soy aquí el mafro Y puedo dar a los dos Vamos, juega el caer Llébate una bostia tú No, me la he llevado yo, hombre ¿Qué es esto? Hombre, ¿quién iba a ser si no? Una WP, cuidado Tiene que estar en coche por ahí No, está en coche, no Nada, tío Pero que tiene una WP Madre mía, tú, joder Vale, eh... Carlos va por corta, ¿eh? Sí Vale, ya Hostia, puta Tiene que estar en la WP Vamos a intentar... Vamos a intentar a morir Votar... ...pa... ...no go... ...by... ...state ¿Entendéis, no? Oscuro y esperar Sí, sí, estamos hacia oscuro Esperamos Con lo que de poco tiempo Nos mete más A ver si se viene un poco Yo voy a ver que no nos meta Un rodeo del 15, ¿sabes? Eh... ¿Dónde vas, Carlos? Sí está, sí está, sí está A lo que larga No nos vayan aquí, ¿eh? Vamos, entramos Hay uno, hay uno corta, ¿eh? Hay dos corta, tú Pongo, pongo, pongo ¿Muerto? Puto Fran, tío Hay una WP aquí, ¿eh? Al en el agujero Ahora luego la cogéis ¿Qué me parece a mí Que la WP va a estar en coche? Chupa madre No, 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 no 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 Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí Eh, Hossu, ¿querés la WP ahí aquí? No No Hay una WP en el agujero, ¿eh? ¿Para lateral? No, yo no la cogí Para la, para la hora de atrás Aquí No sé un corto Aquí? No La misma, eh? Go be again Joder Que os hagáis soltadlo, haga ruido por allí Toma la bomba Ento! No, 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 eh No No Vamos, entramos, entramos, entramos Ah, van para allá, van para allá, eh No, no Vamos alfa ahora No, cuidado, hay uno en corte, hay uno en corte, eh No Ah, sí Lo ha quitado No me dejas pasar, tío, muévete Se puede o no Yo creo que está bien bravo, eh Venía bravo, tú No, no, ya estábamos poniendo en alfa Bueno Yo creo que tenía un M4 Me gusta Me parece correcta Más dinero, más oro A4 Vamos, vámonos a la A Ok Tira humito y vamos para dentro O si tú tienes AWP, Carlos Si 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 De todas maneras, cuidado, eh ¿Quién ha tirado eso? ¿Quién ha tirado eso, tío? A uno, a uno, a uno Buenísimo Me quedo yo curiendo la espalda, eh ¿Entramos? ¿Quién ha tirado a los motores? 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 No, 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 yo tengo AWP No, quema el fuego Quema el fuego hasta, eh Gobi, Gobi Nacho, Nacho Madre mía, tú Uy, Dios Uy, Nacho Por ahí El que queda está en alfa, tú Gobi y en plan No, está en corta Gobi Pero a seguirle, ¿sabes? A acompañarle Es que Nacho no se quiera se va porque estará en el coche probablemente Ve tú, pero Carlos Vete con él Vale, está en el coche Plan, plan y sin car o fey Bueno, vale Perfecto Qué sueño, tío Mira, queda una ronda, chaval Guном Guelph Y ojo No, queda una... Guelph Guarda una baja intenso Impresionante indicación ということで oscuro uno hay uno en corta corta, corta, corta 68 entradas en corta oscuro, oscuro dark, dark, miracle, dark el carlos tiene ya el fal, ese te he tocado toma, he cago un tiro, literalmente claro, le he quitado 85 yo, sabes no, no, así el que se ha cargado, el que se ha cargado el carlos ¿eh? sí claro, ese le he metido yo 85 ah, pues entonces así el que se ha cargado el otro